Señoras y señores, Por favor, préstenme atención, mi nombre es Sal, y yo he condenado a la humanidad a desaparecer, no obstante, hay una solución, nuestro destino reside en manos de cuatro personas. Sus acciones determinará si nos salvamos o no. ¿Por qué estamos aquí encerrados? Deberán resolver mis pruebas para sobrevivir. ¿Quién está aquí? ¿Qué está pasando? Se están apuntando. ¿Quién? ¿Quién es? Sobrevivirá. ¿Y me vas a matar a mí? ¿A qué está jugando esto, tío? ¿Qué haces? Si tenemos a un sujeto en una habitación cerrada leyendo pistas absurdas para intentar salvar su vida, tenemos un sujeto en apuros. Sujeta con apuros. Pido disculpas a la humanidad por haberla condenado a su desaparición. Vuestro destino está en sus manos. ¡Pido disculpas a la humanidad! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.